Y vamos a estar realizando una jornada en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en la Semana de la Inclusión. Venimos igualmente la semana pasada, hubo tres charlas y tres jornadas vía Zoom. La primera jornada fue con respecto a mujeres LGTBI+, con discapacidad. Después tuvimos otra jornada, hablemos de autismo. Y también tuvimos una segunda jornada de lo que fue prácticas educativas inclusivas que dio en forma presencial Silvia Barzanelli. El día 7 vamos a estar realizando una jornada en la Plaza Sobremonte, en el horario de 9 a 12 horas. Va a haber una correcaminata, obviamente que es una jornada inclusiva, para que participen todas, todas las familias y todas las personas que se quieran acercar. Vamos a tener un grupo de folclore, el grupo Inti. Van a estar tocando también los chicos de Bicho Caminante. Va a haber talleres de folclore. Va a haber también Zumba con Juli. Y bueno, la idea es poder encontrarnos y poder también esto, poder visibilizar y poder difundir los derechos de las personas con discapacidad. Y también seguir con nuestro compromiso en poder difundir y poder acompañar. Y también pedimos el compromiso de toda la sociedad, en poder esto, de que las personas con discapacidad puedan tener sus derechos y poder concretar esto. Y por ahí de toda la sociedad también, en el sentido de informarse, ¿no?, de acercarse a la plaza para conocer más sobre el tema también y ver cómo sumar. Sí, sí, totalmente. Nosotros de acá de la dirección siempre tratamos de, principalmente es eso, es poder visibilizar, ¿no?, porque a veces pasa de que uno no conoce sus derechos, entonces por eso no los puede ejercer. Así que también vamos a estar como la oficina, la dirección de discapacidad también va a estar como para poder informar, porque sabés que también tenemos un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad, así que vamos a estar promocionando todos los programas y todo lo que viene a través de la agencia. Tenemos también el tema de pensiones, pensiones no contributivas, así que también estamos trabajando para poder asesorar a las personas que tienen que tramitar la pensión o que ya la tienen tramitada, y en el caso de que la hayan tramitado hace un tiempo y esté parada, le hacemos el link con la agencia como para que ellos puedan ver en el Estado qué documentación le está faltando. Y por otro lado también tenemos un convenio que firmamos con la Superintendencia de Servicios de Salud, también por el tema, también puede ser de las prestaciones o negativa de afiliación, o negativa en el caso de algún tratamiento o alguna apretación de rehabilitación que tienen que realizar. También quería hacerles recordar a todas las personas con discapacidad que se quieran anotar en la colonia de verano, la colonia municipal, que tienen tiempo hasta este miércoles, tienen que acercar acá al SIC de Barranca, Colorado, o también vía telefónica a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, la documentación, que sería el acto físico, el certificado único de discapacidad, el documento y tienen que comprar la planilla en la librería España. Pueden acercarse a traerlo o también enviarlo por WhatsApp, es importante.